El ciclista colombiano Egan Bernal, campeón del Giro de Italia 2021, recibió el sábado un homenaje en la nave principal de la emblemática Catedral de Sal del municipio de Zipaquirá, su lugar de origen. Durante el homenaje, el alcalde de Zipaquirá, Wilson García Fajardo, junto a Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, le entregaron a Bernal las llaves del municipio ante unos mil invitados. Bernal, el único colombiano campeón del Tour y del Giro, se refirió a su corta carrera deportiva cargada de triunfos que lo han convertido en el deportista más celebrado en Colombia. Vivimos en momentos muy complicados, pero la verdad que el ejemplo que ellos me dieron de no rendirse y de sacar esa berraquera es algo que siempre me marcó. La verdad que mi papá siempre me apoyó en la bicicleta y me impulsó para eso, para meterle esa berraquera a la bicicleta. Cuando, por ejemplo, era chiquito y uno se quería bajar en la subida, hasta me regañaba y me decía no se baja y no se baja y no se baja y era bravo. Pero yo creo que eso finalmente lo marca uno y es como, para si quiero ser ciclista, voy a hacerlo bien. No me voy a bajar y una vez que inicio la subida, no me voy a bajar hasta que la haga. Así que de verdad que mi papá influyó muchísimo en eso y de verdad la persona que más admiro en la vida es mi mamá. Bernal agradeció el homenaje de sus conciudadanos y señaló su deseo de lograr el campeonato de la Vuelta a España para lograr así el podio más alto en las tres grandes competencias ciclistas como profesional. Es la segunda vez que la Catedral de Sal se viste de rosa para celebrar la participación de los colombianos en la segunda carrera ciclista más importante en el mundo. En el evento, 200 niños de escuelas de formación deportiva recibieron el mensaje de constancia y sacrificio de su ídolo deportivo. El mensaje es falsero, no se rindan las cosas buenas, tomar su tiempo las cosas buenas, hay que trabajar, hay que trabajar para lograrlo. Si acá nadie le regala nada a nadie, obviamente le pueden ayudar, pero así usted tenga todo, 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 la mejor bicicleta o toda la plata del mundo. Si usted no trabaja y no lucha por sus sueños, nadie lo va a hacer por ustedes. Bernal arribó a Colombia durante la víspera después de 20 días de ganar el Giro de Italia. La llegada a su país fue aplazada porque el deportista contrajo la COVID-19 y tras su recuperación emprendió su regreso a casa. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.